bueno aquí estamos con otro aviso de búsqueda de empleo esta vez son nuestros amigos de formato aquí en caracas venezuela están buscando un ingeniero para desarrollo de aplicaciones de tecnología entonces fíjense por acá vamos a empezar a leernos esto para un rato ves lo primerito 319 solicitudes para un solo puesto de trabajo donde lo que paguen es una miseria y ahora vas a ver por qué sobre el pago es una miseria sin saber cuál es el pago vas a ver aquí te escribo un poquito que la compañía está tratada 319 solicitudes solicitud sencilla bien ingeniero de desarrollo de aplicaciones de tecnología aplicaciones de tecnología vamos a bajar un poquito y aquí dice farmatodo cadena del sector retail de farmacia autoservicios se encuentra en búsqueda de profesionales universitarios en fíjense en fíjense que empieza empieza otro de los otra parte de lo bueno está dentro de lo que están buscando ingeniería informática sistemas computación con experiencia mínima de 3 a 5 años imagínense lo que es tener 3 a 5 años de experiencia mínimo mínimo ahí dice mínimo experiencia mínimo ahora fíjense lo que dice aquí ingeniería informática ingeniería de sistemas ingeniería de computación esta gente no tiene ni idea de lo que están buscando y por eso le tiran a todo le tiran a todo ahí hay tres carreras distintas ustedes se van a las universidades donde forman ingenieros en computación ingenieros y sistemas ingenieros en informática y los pensums son totalmente distintos son herramientas distintas aquí tienes un tenedor aquí tienes un cuchillo aquí tienes una cuchara si vas a comer sopa tendrías que elegir esta si eliges alguna de ésta pues te va a salir mal pero bueno claro cuando le salga mal la culpa del tonto no hay problema fíjense lo que dice aquí desarrollo de aplicaciones full stack saben ustedes cuánto cuesta un curso full stack yo he preguntado y son 5 mil dólares lo que cuesta ese recurso manejo de backend y el backend y el y el back avanzado y el frontend o sea el back y el frontend o sea los dos no me fastidies no piden nada y eso con el sueldo que te van a pagar implementación de desarrollo en el marco de proyectos mejoras solución de raíz de incidencias manejo de plsql apis java java angular intermedio avanzado o sea avanzado y se cree se creen que tener esto es fácil se creen que esto es fácil es facilito es una bobita que con lo que uno gana puede pagarse un curso de 5 mil dólares que cuesta un curso full stack donde aprendes por ejemplo angular manejo de base de datos ahora si sólo manejas base de datos que son las bases de datos racionales ya estás muerto porque los idiotas entienden que tiene que ser base de datos oracol es decir tiene que ser una marca tiene que ser una marca si tú por ejemplo manejas la que sería la competencia de oracol entonces ya no le sirves ya ya no sabes nada si utilizas una de las estampas amarillas pues tampoco sabes nada estos tipos son idiotas estos estos idiotas de recursos humanos fíjense lo que estos idiotas de recursos humanos por lo que escribieron esto 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 que está aquí esto que está aquí lo escribieron estos idiotas de recursos humanos ingeniería informática sistemas computación esto es que no tienen ni idea de lo que están pidiendo entonces le tiran a todo y luego claro le llegan 10 mil millones de currículos y ninguno les pega pero claro la culpa de los tontos la culpa de los tontos uno uno ellos no pueden tener la culpa claro por favor las principales competencias para postularse a esta posición imagínense esta porquería que dicen aquí miren esta más o menos ríjense conmigo capacidad de integración será que hay que saber integrales orientación a resultados excelentes excelencia operativa sentido de urgencia estas son las principales competencias saber de base de datos de saber de oro con saber programar de saber programar en en full stack esto no es cualquier cosa señores hay cursos de sap en 500 dólares imagínense cómo será el full stack que son 5000 dólares que te cuesta un curso sentido de urgencia vanguardia de innovación bueno sentido de urgencia aquí ya te están diciendo que lo que van a hacer es meterte un cohete en el hueco para que andes corriendo para que le saques todo overnight te lo piden un viernes lo quieren para el miércoles de esa semana por favor entonces luego claro no consigue a nadie que ya se acuerdan del vídeo con con roguen dos de dos aptitudes coinciden con tu perfilada correcta esta otra labor que salen muchísimo en en el linkedin este en tu 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 perfil ha sido visto cinco veces y y de qué sirve eso es como las impresiones en 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 google adsense no sirven para nada no sirven para nada cuatro apareciste en cuatro en cuatro impresiones guau y nadie 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 las ve nadie te nadie te te solicita, nadie te considera, simplemente apareciste no sé dónde, apareciste no sé cuántas veces. Lo que es esta desgracia de tener que andar buscando trabajo con estos cretinos idiotas que lo que están buscando es, bueno, lo que están buscando, fíjense. Entonces, ustedes ven quién agarra por fin estos trabajos y resulta que es el tío que se casó con la hija del dueño. Y bueno, ¿por qué le dan el trabajo? Bueno, porque se casó con la hija del dueño y tiene que mantenerla, entonces, bueno, tiene que trabajar para que la dueña viva bien, entonces, bueno, le paguen un sueldo para que la mantenga. Y esos son los trabajos que tú ves, que lo ves y dices, 1% de la población tiene el 99.99% de la riqueza. Bueno, de ahí viene, de ahí viene, de ahí viene. Uno va a conseguir su trabajo, se lo dan al hermano, al hijo, al sobrino, al que le debe un favor y al que sabe, no se lo dan. Se lo dan a alguno de estos cretinos. Y fíjense, informática, sistema, computación. Le faltó, le faltó TCU. TCU, ingeniería, informática, sistema, computación. Y ahí tienes un montón. Porque fíjense, además de esto, existen licenciados, ingenieros en estas áreas. Entonces, ya por aquí, por decir ingenieros, se volaron algunos. Porque hay licenciados en informática, hay licenciados en sistema, hay licenciados en computación. Aquí se buscaron ingenieros en computación, ingenieros en sistema, ingenieros en informática. Pero, insisto, esta gente no sabe lo que están buscando. Pero bueno, este, al que les queda bien, por alguna razón, que no tiene nada que ver con esto, es el que le haga el trabajo. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí.